recogieron el chiste y el general aproximándose a la mesa de la presidenta le dijo de que podría ser una invasión si era el que nosotros molestásemos a la señora presidenta y nos molestásemos nosotros mismos si no fuera de tropas extranjeras tropas extranjeras se quedó estupefacta Missy Ailda y de que nación alemanes tal vez, preguntó el doctor Alcázar que desde 1942 conservaba escrúpulos por aquel lado ¿de yanquis? interrogó la ministra no, ni alemanes ni yanquis señora se apresuró a responder el general ¿de chilenos entonces? interrogó doña Aspacia Pérez sí señora no lo puedo creer bueno pues antes de ocho días lo creerá porque en la próxima semana habrán pasado la frontera 30 divisiones chilenas que tendrán como bases de aprovisionamiento las ricas estancias de sus compatriotas que hay por allí pero como mis gobernadores nada me han avisado exclamó la presidenta esos gobernadores señora viven en Buenos Aires donde es más grato el vivir han metido la cabeza debajo de la arena como el avestruz y porque ellos no ven nada piensan que nada sucede no lo puedo creer no puedo creer ¿acaso Chile no pertenece también a la sociedad de las naciones? que ya no existe señora ah es verdad ¿acaso no está obligado a comparecer ante el supremo y pacífico tribunal de la Haya? que tampoco existe señora mujer que atrasada estás de noticias exclamó irritada la presidenta es verdad dijo resignadamente la ministra como quiera que sea yo no puedo creer un país ligado a nosotros por la historia y por tratados señora la historia no ataja ningún conquistador ni los tratados son eternos a los 100 años de los pactos de mayo que celebró el general Roca con Chile los chilenos se han hecho más fuertes que nosotros tienen un ejército bien organizado y nosotros no tenemos nada tenemos el derecho interrumpió la ministra y nuestros diplomáticos lo harán valer en una conferencia mire cuando los artilleros toman la palabra los diplomáticos quedan mudos pero tenemos el derecho a nuestro lado repitió ella alzando las manos al cielo el pueblo de Chile es hermano del nuestro yo no creo en los cañones creo en la fraternidad de los pueblos americanos el doctor Alcázar echó sobre su colega una ojeada como de misericordia y le dijo con permiso de la señora presidenta ¿se puede saber mi general cómo ha llegado a usted esta tan asombrosa noticia? Cabral y Sia se miraron interrogándose al cabo de un minuto de perplejidad el general se decidió mire lo hemos sabido de un modo casual veníamos de Magallanes a ciudad de los Césares que es la metrópoli de aquellas regiones fundada por el general mendocino Eduardo Arenas Malbrán con una escuadra de aviadores en el lugar que suponen ocupó la legendaria ciudad de su nombre en la intersección del meridiano 72 con el paralelo 42 sobre el río Chubut que tiene ahora 400.000 habitantes y es un imperio de riquezas y si a Hilda que poseía un banco en ciudad de los Césares conocía muy bien aquello es justo decir observó que la mayoría de esos habitantes son nacidos en Chile o proceden de familias chilenas pero agregó doña Aspasia Pérez pero se trata de un pueblo hermano sal yo creo vale más el credo de Nicea en que usted sin embargo no cree apuntó suavemente Sia y ella lo envolvió en una melancólica sonrisa mire yo soy como mi padre no creo en Dios yo creo en la soberanía de los pueblos bueno pues ustedes iban de Magallanes a los Césares y que ocurrió dijo la presidenta que tuvimos que aterrizar a mitad del camino por una falla del motor en la estancia de un chileno era la medianoche y para anunciarnos el almirante Sia con esa voz que Dios le ha dado gritó ante la verja de hierro de la casa aquí está el general Cabral es claro explicó Sia supuso que ese nombre debía ser en toda la Argentina una especie de abre te cesa y en esta oportunidad lo fue aclaró el general más por equivocación tal vez ustedes sepan que el jefe del estado mayor chileno ah claro tiene su mismo apellido apuntó el ministro Alcázar se llama también general Cabral bueno pues asómbrense ustedes prosiguió el general el dueño de esa estancia estaba esperando anoche al general chileno Cabral debía llegar de incógnito desde Valdivia esto es lo que comprendimos no bien cambiamos los primeros saludos con Mr. Clay que es un viejo descendiente de antiguos malvinenses con carta de ciudadanía chilena resolvimos explotar el afortunado quid procuo que el azar nos proporcionaba para averiguar mejor aquello que se estaba tramando y de lo cual ya teníamos algunas sospechas tanto su relato observóle Missy a Hilda muy interesante señora presidenta dijo el doctor Alcázar que se levantó para asomarse a uno de los balcones a pesar de que se hallaban a 400 metros de altura se escuchaba un extraño rumor que era como el oleaje de lejanas rompientes muy interesante pero me parece que la tormenta no va a darnos tiempo para terminar el relato que hay tormenta algo malo se está cocinando en nuestro pueblo en la plaza Lenín no se escandalice mi colega doña Aspasia que cree en la bondad sublime de este pueblo que usted no cree en ella replicó indignada mire yo voy perdiendo la fe respondió Alcázar con socarronería la presidenta se levantó y miró por la ventana continúa en general no tardamos en comprender que el viejo estanciero no estaba al tanto de todo lo que deseábamos indagar el centro de los preparativos donde se aguardaba anoche al otro general hallábase a unas 20 leguas al norte en los frigoríficos de los Harriman son los dueños de la mitad de las haciendas de la Patagonia observó Missy a Hilda le gustaba poner de manifiesto la riqueza de los otros para que la gente no recordara la suya Mr. Clay no sabía más de lo que le habíamos sonsacado nuestro mecánico nos anunció que ya estaba listo para reanudar el vuelo Mr. Clay convencido de prestar un gran servicio a su nueva patria quiso acompañarnos y tener el honor de presentarnos en el establecimiento de los Harriman era justo lo que necesitábamos a fin de que a nadie se le ocurriera pedirnos documentos de identidad partimos mucho antes del alba aterrizamos a la puerta misma de la casa administración de aquel feudo chileno en tierra argentina inteligentes y grandes patriotas pero esa vez gracias a la presentación del inocente Mr. Clay se dejaron sorprender apuntó Sia el ministro Alcázar mirando de nuevo por la ventana con ya indisimulada inquietud gruñó es muy importante lo que nos cuenta general pero algo se está preparando allí abajo continúe general ya sé lo que es eso dijo Missy a Hilda refiriéndose a lo que sucedía en la calle y con absoluta confianza de sus agentes y sus policianos mientras la turba desbordaba en las calles avanzando como un negro reptil el general Cabral refería como se informaron aquella noche que desde tiempo atrás los frigoríficos chilenos de la Patagonia y de la Tierra del Fuego venían almacenando enormes cantidades de víveres y que en las estancias se acumulaban municiones de guerra traídas en camiones aéreos del otro lado de la frontera ya estaban listos además tenían 50.000 caballos con sus respectivos atalajes el escepticismo de Missy a Hilda fue cediendo paso a la convicción de que todo eso era verdad pero Doña Aspasia seguía manoteando en el aire y clamando no puede ser un pueblo hermano tenemos 20 pactos de no agresión con las 20 naciones americanas el general ya no le hizo caso y siguió con su relato la invasión se preparaba para la próxima primavera en el mes de Marceval pero la revolución de las costureras les ha dado una oportunidad a río revuelto ganancia de pescadores si en efecto dijo Missy a Hilda acaban de informarnos prosiguió el general que antes de 8 días medio millón de soldados caerán sobre la Patagonia cuando entró un peón joven de muy buena y se puso a mirarme se me congeló hasta la médula comprendí que aquel no era un peón los militares advertimos al instante cuando enfrentamos a otro militar aunque aparezca vestido de fraile para que al menos uno de nosotros se escapara hice al almirante la señal de peligro oí el ruido del motor que estaba como un caballo enfrenado a la puerta de la casa el fingido peón no me quitaba los ojos se me acercó de sopetón y apartando a las personas que me rodeaban me dijo mi general yo creo que su cara me es conocida ah me alegro mucho siempre es agradable hallarse entre amigos le respondí tendiéndole la mano izquierda para tener libre la del revólver yo uso un pequeño revólver eléctrico que hace saltar los sesos a distancia mi nuevo amigo no se movió y se limitó a decirme también conozco al otro general cabral a que otro general al chileno que no debe de tener más de 50 años mientras que usted calculo pasa los 100 me eché a reír y le dije intentando tranquilidad eso quiere decir que he sabido disfrazarme bien yo soy el general chileno piensa usted que los gendarmes argentinos me habrían dejado pasar la frontera de haber venido con mi propia fisonomía por eso he copiado la del viejo general argentino en vez de sacar mi revólver se la entregué aproveché los segundos que él apartó los ojos de mí para escabullirme y saltar al avión que encendió sus faros y los encandiló a todos y despegó inmediatamente con la velocidad de una golondrina a 50 metros apagamos las luces para que sus ametralladoras no nos dieran y nos perdimos en la noche hemos salvado el pellejo de la peor aventura de nuestra vida señora presidenta y ahora y ahora queremos salvar a la patria dijo Sia como ve usted la situación general hábleme con franqueza por favor mire la veo muy mal respondió cabral crudamente considero que la patagonia será ocupada por el enemigo en 8 días y que difícilmente la recobraremos nunca ya no tenemos ejército